Diputado, sabemos que estás recibiendo a varias personas de institutos y creo que también van a venir algunos gobernadores a hacer algunos planteamientos relacionados con el presupuesto y la comisión que presides. Sí, pues lo hacemos con mucho gusto, es parte de nuestro trabajo y tenemos dos funciones que nos relacionan. Uno que presidimos la Comisión de Infraestructura y dos que somos secretarios de la Comisión de Presupuestos y en ese marco de la Comisión de Presupuestos pues hemos tenido varias reuniones de trabajo que hemos ayudado a organizar. Una que fue la que ustedes supieron que se llevó a cabo aquí en el Aurora Jiménez con todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del país en la inquietud y la propuesta de que ayudemos porque reformamos, más bien aprobamos el código único de lo civil y lo familiar y entonces nos decían ellos que cuando se aprobó el nuevo sistema de justicia penal oral acusatorio, se les dio siete años para su implementación y presupuesto y que ahora que aprobamos el código familiar y civil único en todo el país les dimos menos tiempo, en el anterior les dimos siete años y ahora le estamos dando prácticamente tres años sin presupuesto y nos explican que ellos atienden más o menos a dos millones de casos que reciben al año en la suma de los treinta y dos Tribunales Superiores de Justicia del país y reciben del presupuesto la suma cuarenta y tres mil millones y nosotros a la Suprema Corte le damos setenta y siete mil millones y recibe sólo un millón de casos y entonces esa es un poco su inquietud y qué bueno que vinieron para tener charla en la comisión de presupuesto y ahora atendimos a nuestra amiga la consejera Carla porque estamos también estableciendo institucionalmente la ruta porque recordarán que yo soy secretario de la comisión de presupuesto y soy el que preside el grupo de trabajo de gasto de gobierno ustedes se acordarán que hay dos, hay tres ejes donde se ejerce digamos el presupuesto en gasto funcional se le llama y en el gasto funcional es bienestar, economía y gasto de gobierno y en el gasto de gobierno me toca a mí atender a todos los organismos autónomos y a todo el gasto que hace el gobierno para ejecutar el tema presupuestal y por eso vieron aquí a nuestra amiga y vamos a generar ya, ya generamos junto con ella una ruta de trabajo que vamos a cruzar con el equipo y con la comisión de presupuesto ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que ella es la responsable de, preside la comisión de presupuesto del INE y entonces en el trabajo que realizamos hoy acordamos una ruta que es que su comisión en pleno tenga una reunión con el grupo de trabajo en pleno que nosotros coordinamos e invitar de cortesía para que esté el presidente de la comisión de presupuesto esa sería una primera reunión y una segunda reunión el consejo en pleno con el pleno de la comisión de presupuesto de la cámara eso la tenemos que ustedes acuérdense también que se movieron los tiempos de presupuesto que no hemos logrado que la gran mayoría de entidades públicas y de niveles de gobierno comprendan acuérdense que antes el tema de la gestoría para preparar presupuestos de organismos autónomos de gobiernos estatales y municipales arrancaba de diputados y senadores el 9 de septiembre porque el 8 de septiembre nos entregan el paquete económico y nosotros hemos explicado que eso se movió porque ahora arranca el 1 de enero el día que inicia el ejercicio del presupuesto del año en curso inicia la preparación del siguiente y termina el 30 de junio y el de julio y agosto Hacienda sistematiza organiza y ordena cruza con el presidente y nos entregan el paquete del 9 y entonces se entiende por eso se ha instalado la narrativa de que a los presupuestos no se desmueven ni una coma porque se entiende que ya viene incluido todo lo que plantearon presidentes municipales gobernadores organismos autónomos incluido y también por eso desde la Comisión de Infraestructura planteamos el ejercicio de la Semana Nacional de Infraestructura Transformadora que ya llevamos dos años llevándolo a cabo desde que asumimos esta comisión para que se comprenda que no se ha terminado la gestoría federal pero se movieron los tiempos y por eso también los organismos autónomos pues no lo saben estas fechas el que ya le empezó a agarrar la ruta es el INE y por eso este ejercicio del día de hoy Este diputado habla de dos fechas tentativas una con primero entre grupos de trabajo y la segunda ya en pleno de la comisión con el pleno del consejo ¿tendrá ya las fechas? Bueno acordé yo que empiezo a prepararla que la primera la tendríamos en unos 15 días y la segunda yo creo que en unos 20 25 días porque debe ser antes de que cierre porque acuérdense julio y agosto sistematiza Hacienda y con el presidente nos entregan el 8 de septiembre entonces pues debe ser en el mes de julio para que dé tiempo Esto que parecer actos adelantados por parte de cómo se va a ir diseñando el presupuesto esto tiene que ver con que Hacienda les entrega como en abril o febrero una carátula Bueno acuérdense que Hacienda ya nos entregó los precriterios y ya nos analizamos el tema de precriterios porque todo se movió en fechas y ahora todo es para darle utilidad entonces con esos precriterios ya más o menos sabemos luego recordarán ustedes que para el año que viene en el caso del INE es un presupuesto donde hay elecciones y hay elecciones grandes porque es nueve gobernaturas en los 32 estados va a haber elecciones se eligen los 500 diputados los 128 senadores y el presidente de la república entonces es un presupuesto que se sale de norma por eso hay que empezar a tiempo y hay que ayudar a que el poder legislativo que es o esta cámara en concreto que tiene el mandato constitucional de aprobar el presupuesto de egresos entonces como ellos son organismos autónomos tienen que caminar con una ruta doble subirlo a Hacienda y Hacienda lo ingresa acá en el paquete económico pero si de una vez hay cabildeo hay diálogo con la cámara pues creo que ayuda a ellos también y además del presupuesto tentativo para la consulta bueno este es otro diálogo que tuvimos ahora por eso importante la comisión de con el grupo de trabajo y esta comisión porque efectivamente hay dos áreas que requieren de presupuesto para el INE y que nunca lo hemos tomado en cuenta una que es nueva novedosa que es el concepto de consultas y entonces hay que resolver si presupuesto precautorio un presupuesto que quede amarrado para que si no se usa se reintegre o sea hay que buscarle esa es una línea que es importante que es novedosa que es nueva recordarán el debate con la consulta del año pasado y dos que es un ejercicio que ellos siempre hacen pero que depende de la voluntad y del desempeño en las jornadas electorales que son el concepto de elecciones extraordinarias y en el concepto de elecciones extraordinarias tampoco han tenido asignación presupuestal hasta ahora ese es otro concepto que hay que tomar en cuenta diputado le preguntamos hace rato a la consejera Humphrey si el hecho de que tenga una buena relación ahora el instituto con el presidente le podrían dar el presupuesto que está solicitando y no recortárselo con afanes revanchistas como sucedió años anteriores bueno esa es otra cosa que creo que por eso celebro esta reunión con la consejera la disposición que tiene el ánimo con todo su equipo y que esté abriendo a la discusión con las instancias establecer una reunión un diálogo institucional de respeto con los actores que participan porque recordarán que en los presupuestos anteriores nosotros esta cámara incluso terminaba recortando al INE pero no era un tema de revancha ni mucha cosa eso es otra cosa que yo expliqué acá que decía por qué no informaban el concepto de fideicomisos y expliqué desde dónde viene el tema de los fideicomisos los fideicomisos nacieron en el gobierno de Fox florecieron y siguieron se multiplicaron con Calderón y siguieron con Peña ¿por qué es el concepto de los fideicomisos? y eso estaba regado en todas las instituciones y organismos autónomos porque el concepto de fideicomiso lo crearon para no regresar el dinero a Hacienda y sacarlo de la contabilidad y entonces ya lo crea un fideicomiso y reportes del fideicomiso o informes del fideicomiso si quieres o no y había fideicomisos casi no sólo un fideicomiso había secretarías que tenían cinco o seis fideicomisos y los manejaban a criterio por fuera de la normatividad incluso de la auditoría y entonces esas cosas deben de desaparecer porque y es donde se señalaba que nosotros aquí habíamos recortado digamos para castigar al INE nosotros no recortamos para castigarle lo que queremos es que haya plena transparencia y que se construyan cosas de forma institucional y públicas como están haciéndose ahora yo creo que cambió la dinámica hay un nuevo ambiente y eso nos va a ayudar mucho y este recorte y todo bueno digo esta supervisión que se va a hacer para no hacer mal uso de los recursos se lo van a exigir a Morena ahora que les está dando pues algunos cinco millones a cada quien para que vayan a hacer proselitismo aunque han tratado de matizarlo o de revolcar la gata pero bueno ahí pues digo es que son cosas un poco de interpretación y de ajustes a la ley porque lo que se abrió es un proceso para elegir al coordinador nacional de la 4T y es un tema interno entre los integrantes de la 4T y recuerden que está participando ahí Morena PT Verde y de todos hay participantes el del PT pues es Noroña y el del verde es el senador Velázquez 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 y el hay cuatro por Morena y para que no haya una especie de disparidad que es muy difícil arreglar eso se resolvió que el partido en el caso de Morena pues le dé cinco millones a cada uno de sus participantes y el PT se comprometió a darle cinco a Noroña al del PT yo me imagino que el del verde le va a dar sus cinco a los senadores no cinco porque si no se vuelve y es un tema de que no es una campaña para elegir candidato a la presidencia no es una campaña que llama al voto se debe de respeto o sea hay una serie de cosas que ya el INE incluso acotó que nos hace el favor la oposición de poner recursos y entonces caminamos en el marco de la ley y en el marco que ya resolvió el INE ahí pues si hay que agradecerle a la oposición que se aplica y sobre todo creo que fue MC y PRD pero a quienes tratan de engañar de todo esto no es pre-campaña no es pre-campaña es una digamos un ejercicio para poner orden y que no haya ese peleadero porque lo que necesitamos es garantizar la unidad en la ruta del 24 lo que si estamos luchando es para mantener el proceso de transformación que arrancó el primero de julio de 2018 y darle continuidad porque bueno pues es una permanente lucha por el poder público y eso pues eso tampoco lo negamos pues vamos a disputar el poder para mantenerlo y seguir profundizando la revolución pacífica de conciencias que es la 4T que no ha sido menores es una verdadera transformación que no se hace en cuatro años le queremos garantizarla para arrancar este o seguir profundizando lo de la 4T ustedes acuérdense que el modelo que estamos desbaratando que estamos desmantelando duró 36 años nosotros quisiéramos durar algo más de 36 gracias muchas gracias 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 gracias